Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. ¿Qué tal, Zabando Chisguema? Yo soy Dracón y me acompaña en este rincón del game, mi queridísimo Poderatino. ¿Cómo estás, Poder? Vale, pues. Y vamos a hablar en este rincón del gamer sobre un tema que ya tenemos ahí en la mesa, bien disfrutado, bien digerido, que nos faltan algunas cosillas, al poder todavía te va a tener que experimentar. No es nuevo, esto también hay que comentar que este tema que vamos a hablar no es nuevo, pero nos llamó la atención y lo probamos y lo disfrutamos. Esto es el rincón del gamer y aquí comenzamos con el tema que es FS24 Modo Volta. Iniciamos. Cabe mencionar el juego de Volta, es un juego en línea, es el típico juego de fútbol, pero, de hecho, ya lo tenía metido hoy, cuando, todavía antes de que se llamaba FS23 en Electronic Arts, cuando se llamaba todavía FIFA, ya lo habían metido, pero no tenía este auge que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, auge para nosotros, a lo mejor para muchos de ustedes ya. Como que lo que más se daba en línea de jugar era la modalidad en torneos, iba subiendo de división, como tipo de divisiones. Y, obviamente, te iba catalogando o te iba clasificando conforme a tus victorias, te iba poniendo con rivales de mayor jerarquía. Y, bueno, ese modo ya lo conocí hace bastantos años por un val youtuber que Efren. Y ahora lo tenemos aquí en F24, que también ya lo están, siento yo que lo estamos conociendo un poquito más y nos está gustando el modo, que es un partido rápido, que ya también ya existía, repito, de modo cuatro amigos contra cuatro rivales, con un portero que es un S-Boot, es la inteligencia artificial. Y, bueno, nos ayudó bastante este juego porque, pues, ahí ya tenemos que, no solamente las habilidades, sino que implica el saber jugar, saber los movimientos, saber disparar y muchas cosas más que están dentro del juego de FIFA. FIFA. Entonces, me quedo a poder, desde tu perspectiva, ya que lo probaste, ¿cómo viste el juego? ¿Así te gustó o no te gustó? ¿Qué le viste de bueno? ¿Qué le viste de malo? De años, obviamente, nada que ver. Pero esa jugabilidad, así como que fútbol rápido, como que una cascarita. También lo que me late es de que te cambian los estadios, de que puedes tener como que esa canchita de fútbol 7, le llaman, o fútbol rápido, donde el balón rebota entre los muros. No hay fueras, a menos que hueles el pinche balón a casa de la chingada. O tienes la otra canchita, donde sí tienes los límites, y obviamente si sale el balón rebasa la línea, pues ya. Tienes que sacar de banda y tiros de skin en la madre media, ¿no? No estoy muy implementado, pero hay una liga mexicana que se llama... Se me olvidó. De hecho, creo que es de... ¿La cómo? ¿Kings League? Bueno, yo conozco la Kings League, que es donde están los del peluche Caligari y esos equipos. Ah, andale, y está hasta el equipo de Roberto Martínez, ¿no? Así es. Hasta del este de los hermanos, este... Ay, cabrón, se me olvidó. Aunque son de Monterrey también, el güey, uno que de hecho es futbolista, juega en el Tigres. Creo que en el Tigres son un equipo de Monterrey. Ah, Poncho de Nigres y Aldo de Nigres. Aldo, andale, los hermanos de Nigres, que también tienen su equipo ahí. Este... Que tienen ciertas modalidades, por ejemplo, por lo que medio he captado, como que se activa algo que si meten gol vale por... No sé, por tres, por dos, por no sé cuántos, ¿no? Ajá. Cuántos puntos. Eso como que lo veo relacionado acá. Digo, no sé si se tenga la misma modalidad que... Según, aleatoriamente, como que se activa. A lo mejor es un algo que tenga un jugador o un equipo que lo pueda activar. No lo sé, y ahorita nos comentarás. Este... Y esa parte también, o sea, rompe todos los constructos que hemos tenido del fútbol, que siempre es así como que, pues, las típicas reglas. Acá ya es como que la cascarita y tienes cada jugador también, conforme tú lo vas personalizando, puedes tener ciertas habilidades, ¿no? Desde correr en chinga, a lo mejor tener mejores putazos al momento de pegarle al balón hacia la portería, cositas así. Eso también me atrapó. Está chido ese tipo de... No sé si nombrarle combos. No son combos, porque realmente nada más lo activas y te dedicas a hacerlo, ¿no? Ese tipo de habilidades que le puedes implementar a tu jugador, por ejemplo, ¿no? Este... Y, en fin, el tema, por ejemplo, de la tienda, ya también la explore un poquito. Este... Obviamente está la versión o el modo típico, gratuito, que vas ganando moneditas, algo así. Este... Y ya tú puedes comprar ahí tus... No sé qué son skins, pero sí. Tu uniforme, estar cambiando ahí tus tenis y todo este desmadre. Y también, obviamente, le puedes meter lana, ¿no? Ya sabemos que hoy en día todos los juegos se dedican a eso. Le inviertes ahí una lanita y ya puedes tener mejores... Este... Mejores prendas, mejores mamadas, ¿no? Y para andar portando. Entonces, también esa parte, pues, bueno, creo que los juegos anteriores que yo he jugado particularmente, no lo tenían porque era el típico torneo, ya sabes, que de Liga Nacional, que de Liga Mundial, que es su chingada madre. Entonces, como que era muy cuadradito aquí ya tienes esa... Esa parte de libertad, ¿no? Pero, bueno, sí, la verdad es que sí me gustó. ¿Qué le encontramos de malo? Tal vez, y solo tal vez, no estoy tan seguro, reitero porque no lo he probado tan profundamente, pero tal vez, a lo mejor, la desventaja de que hay huellas clásicas de casi todos los juegos hoy en día, de que le meten más lana y tienes como que desventaja, ¿no? Porque tú, a lo mejor, no vas tan desarrolladito o tu equipo no va tan... tan... Pues ahora sí que tan avanzado en desbloquear ciertas habilidades o cositas así, y a lo mejor, pues, los otros ya... ya son, este... perros viejos que ya tienen prácticamente todo desbloqueado, ¿no? A lo mejor es eso, porque sí, la neta es de que si nos han pegado unas goleadas, también hemos hecho lo contrario, pero, este... pero a lo mejor y solo tal vez sea eso. Ha habido... Yo creo que nos hemos topado con equipos, este... que aparentemente sí están muy cabrones, pero realmente no es el equipo, es un cabrón que sabe jugar muy bien y ya cuando detectamos eso, empezamos como que a redireccionar, pero muchas veces como es un partido rápido, ¿no? Este... como que ya se nos acaba el tiempo y puta, ¿no? Casi, casi los empatamos y o les dábamos la vuelta, ¿no? O la clásica del rock and league para no perder costumbre, ¿no? Este... ya al final del partido, madres, ¿no? Este... nos dan la vuelta. Así es, sí. Pero bueno, es un gran juego, definitivamente, no lo he encontrado muchas cosas malas, pero bueno, a ver, coméntanos. Bueno, una de las malas que a mí, la verdad, no me llamó la atención, es el sentido de que cuando estás en el matchmaking, ya tienes a tu equipo, a tu squad, con tus amigos y van a jugar y no encuentras rival, a todos los saca del lobby, ¿no? Tienes que volver a reiniciar el lobby y entonces se vuelve medio tedioso esa parte de tengo que volverlos a invitar porque se pierde tiempo. Otro de los detallitos que también que veo que nos causa conflicto en el volta es de que para iniciar una búsqueda de matchmaking, tienes... todo el equipo le tiene que dar listo, ¿no? Y no falta el que está editando su personaje, como dijiste tú, ¿no? Está cambiando sus skins o está haciendo sus mejoras de habilidades, su árbol de habilidades, entonces ahí se pierde mucho tiempo porque hay veces que ya todos estamos así como que esperando y a lo mejor a alguien como le pasó a poder y se olvidó darle listo, ahí pasan los minutos, los minutos, los minutos y este... pues no hay avances en ese sentido, ¿no? Te quedas así como que pues qué oye, ¿qué pasó ahí? Entonces, sí es molesto esa parte del volta en cuanto a los skins, ¿no? Entonces, siento que sí le falta pulirse ese apartado, siento que sí le falta ahí prepararse un poquito más en ese sentido, pero bueno, creo que es un juego que ojalá y que también ya es bastante... tiene muy trabajado este juego, creo que le falta pulir esos detallitos, ¿no? ¿Qué otra cosa podría decir que tenga mal FIFA Volta? en algunos momentos hay gente, los matchmaking, cuando emparejas, como bien dijiste tú, hay equipos que sí ya tienen muchas habilidades desarrolladas, mucho potencial y cuando te enfrentas a ellos pues sí ya te causan conflicto, ¿no? Ya llega un momento en que te empiezan a bombardear y sí la desventaja de tu nivel a nivel de ellos pues sí se ve mermada. En el árbol de habilidades, al menos de mi perspectiva, ya seguiremos hablando desde este punto de mi quiero poder, me queda de ver, siento que muchas de las habilidades que vas desbloqueando y que van mejorando la jugada de tu jugador, valga la redundancia, como que no se ven tan reflejadas, o sea, no son tan marcadas, por ejemplo, hay unas que te dicen saltas mayor, saltas alto y tienes más porcentaje de ganar los cabezazos, no siempre sucede así y hay veces que tú, por ejemplo, yo que soy alto, pongo a mi muñeco alto, a mi jugador alto y todo el mundo me gana los cabezazos, dices, pues eso como que es incongruente, ¿no? con la realidad. Son detallitos que están pasando en el FIFA pero sí llegan a como que a vaya, la inmersión se ve opacada por esos pequeños detallitos, ¿no? Algunos festejos también cuando tú haces festejos o eliges tus festejos al escoger tu personaje, puedes elegir festejos y creo que más adelante los puedes comprar algunos otros, no siempre sale el que tú compraste o el que tú elegiste, entonces eso también así como que dices, pues yo no quería este festejo, yo había comprado o seleccionado un festejo, ¿por qué no sale siempre ese festejo? En cuanto a las canchas, solamente los detallitos de que te acostumbras a las canchas que tienen, como bien dijiste, esta barrera, ¿cómo le podemos decir? Tienes un nombre, pero no me acuerdo. El muro. El muro, es que tiene nombre, sí tiene nombre, pero bueno, esta barrera y te acostumbras a veces a dar pases rebotando y ya cuando te toco una cancha sin este elemento, que las hay, pues resulta de que pues no puedes dar los pases como tú quieres, tienes que acostumbrarte a los modos de juego que hay, las porterías, hay unas porterías que son grandes, unas porterías que son chiquitas y sobre todo los porteros, eso sí me molestó, es lo que más molesta del juego, los porteros, como nadie los controla y son de la inteligencia artificial, sucede en el momento mi cuidado poder de que a veces el portero, alguien lo saca sin saber cómo, sacas al portero y se lo llevan fácilmente, ¿no? Número uno, número dos, este, supone con el botón A le pides el pase al portero, pero hay veces que el pinche portero no se la, se queda como que bugueado y no se la manda a nadie y estás como loquito apretando el botón A y hasta que se le antoja después de unos cuantos segundos manda el pase, entonces también ese defecto también le vi al, al, al juego, digo, son detalles que se tienen que ir puliendo, que se tienen que ir mejorando si es que quieren detonar este, el juego y la verdad es que sí es entretenido, me gustó, pero bueno, solo, yo tenía que hablar de esos detalles que yo al menos en mi experiencia he probado como jugador, ¿no? Sí, 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 fíjate que estoy tan fascinado con ese chingado modalidad de juego que, que había omitido esos detallitos pero sí tienes toda la razón, qué bueno que, que, que lo recalcaste, eh, pero son detalles que a lo mejor la, la gente que no los ha probado los, ahorita que los escucha y dice, ah, pues no es tanto pedo, ya entrando ahí sí, sí se vuelve un, un lío, ¿no? Este, desde eso de que ajá, ya estás en el menú buscando a partir china a la verga a todos y invitarlos, darle listo y sí, ese es un dolor de huevos, eh, pero más dolor de huevos es eso del portero, tienes toda la razón si hiciste cabrón eso. Eh, entonces ahí es donde yo, este, eh, siento que se ve mermada la jugabilidad del juego, ¿no? A partir de eso, si le quitamos eso, yo creo que ya el juego por sí solo se va fluyendo, juega, juegas bien, te entretienes, y bueno, pues, es un modo de juego que hicimos este rincón del gamer con sus pros y sus contras que, pues, les recomendamos a, a ustedes. No sé si quieras agregar algo más, mi querido Poder Latino sobre el juego de FIFA. Algo rápidamente, nada más para concluir, de lo pincho fascinado que estoy, también, eso es otra de las partes que me encantó, es de que la jugabilidad es muy, no voy a decir, es muy fácil, pero sí es simple, este, yo de años que no había, no tanto años, pero sí de un buen rato que no había, este, jugado un juego de fútbol, eh, se me hizo bastante, eh, fácil de, de manipularlo, no es como el típico juego de FIFA o no sé cuál era o a lo mejor son todos que como que tienes que hacer ciertos comandos realmente como para poder hacer una acción, no, por ejemplo, quieres aventar el balón así como que bombeadito, este, tienes que hacer cierta, cierta, luego lo tienes que hacer con el mousepad, no, o sea, cositas así, o quieres hacer ciertas cosas como que tienes que hacer ciertos, este, movimientos con el fútbol, aquí se me hizo muy fácil, probablemente sí lo está, sí los hay, pero yo no los he implementado si es que los tiene y he jugado, este, yo me siento muy bien, obviamente me falta por ahí callito, pero sí, si la neta es que sí me ha latido bastante, este, solamente eso, para la gente que no, no, no lo ha probado realmente, sí lo recomiendo ampliamente, eh, y bueno, para la gente que no los conoce, que son como yo, que están así como que, ña, es pizosa la chingada, nada, quieres comprobarlo, y también comentarles, según yo, FIFA Volta es una modalidad de juego de, ¿cuál del FIFA qué? FC 24, de lo que era el FIFA 24, lo que iba a ser FIFA 24, exactamente, es una modalidad de juego, no es el juego en concreto como tal, que a eso se dedica, ese, ese juego no, o sea, es una modalidad de, de la cual estamos, este, comentando en este, en ese rincón, nada más para que tenerles ahí, el dato, no lo, no lo busquen como FIFA Volta, búsquenlo como FC 24, y ya teniéndolo ahí, pues ya buscan la modalidad de, este, FIFA Volta, y la neta, muy chingón, muchas gracias por esa recomendación, y sigamos, de hecho ya hay por ahí unos videitos, ¿no? y se van a seguir subiendo por ahí. Este, pues, es una recomendación, es un modo de juego, y, no están obligados a jugarlo, pero, y más, que ya está gratis en los que son de, de Xbox, de Game Pass, en PC también, y los de PlayStation, pues ni modo, tendrían que comprar el juego, ¿no? al final de cuentas, pero, es un modo de juego muy entretenido, y que les recomendamos a nosotros, pues vamos a despedirnos, ¿te parece mi equipo poder? Vámonos. Vámonos. Pues, vale pues, esto fue el Rincón de Gamer, hoy hablamos de FIFA Volta, espero les haya gustado, y estuvo conmigo, mi queridísimo Poder Latino. Pues gracias banda, que nos vemos una vez más, yo soy Poder Latino, si les gustó, y llegas a este momento del video, haz todo lo que nos va a decir, el hombrecito de acá, así es, si eras, ese lado, tenías a dudar. Y, si no te gustó, yo no sé qué chingo estás haciendo aquí, para no perder costumbre, mándanos todos tus comentarios, tu hate y tu mala vibra, al correo, cállase el hocico, arroba tuscrimintes.com, yo soy Poder Latino, nos vemos en la siguiente. Hasta luego pues, nos vemos a la próxima, y felices, felices Juegos, bye bye. Y recuerda, suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices Juegos. ¡Suscríbete al canal!